Estamos cumbiando el mundo Y otra vez Los rejes Desde el Estado de México Hasta allá Hasta Puebla, sí señor Ahí están los amigos Grupo Rivas De Jiquipilco, Estado de México Jiquipilco también se hace cumbia Nos echamos un pulquito Saludos Gente bonita Y los de Rosas Échalo ¡Piña! 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 Y los blancas Agua, agua que se viene Hora Martínez Y los Alonso Ahí están El Mollejas Chávez ¡Añeñe! La cumbia de las iglesias La cumbia de las iglesias